¡Ahora, Raquel, ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 anking皮 cero. no me dio la oportunidad y pues estoy debutando y que mejor manera de hacerlo y creo que lo que nos llevó a las anotaciones fue el trabajo en equipo, ya que de esto se trata el fútbol, trabajar en equipo y generar. Pues la verdad, el objetivo es llegar a la cima, llegar al campeonato, trabajando fuertemente como lo venimos haciendo, esperamos encontrar los resultados poco a poco. Pues la verdad, he sabido jugar en la portería, entonces prácticamente ya sé cómo pararme bajo los tres palos y pues ahí estamos para defender la portería también. La verdad, inicié jugando en Jutiapa como portera, entonces esa experiencia ya la traigo desde hace muchos años. Pues como anteriormente hacíamos campeonatos donde, allá en el departamento hacíamos campeonatos, entonces prácticamente yo jugaba en la cancha, luego portera y así me mantenía. La verdad, pues primeramente dios clasificar en primer lugar del grupo y así mismo primero de la tabla, pero con esfuerzo y actitud y con la ayuda de dios todo es posible.